El ciclo de Mamadou en The Eye duró apenas dos juegos en Fuerza Regia, y en su lugar llegó un viejo conocido de la afición que ya sabe lo que es ser campeón con este equipo, Yele Laquindele. El nigeriano de 2.16 metros de estatura sustituye al senegalés de 2.29 metros y viene dispuesto a levantar de nuevo un trofeo con la Quinteta Regia, aunque el camino apenas empieza. Mamadou acudió a la práctica para saludar a sus compañeros y coincidió brevemente con la Quinteta Regia, cuyo regreso agradó al coach Paco Olmos. Y tras haber dividido triunfos en los primeros dos juegos de la apertura en casa, la Fuerza visita este jueves y sábado a Mineros de Zacatecas. Gracias. Gracias.